A escasos 12 años del próximo siglo, Costa Rica se dispone a enfrentar ese desafío. El aprendizaje de nuevas tecnologías, la educación, la disciplina y los niveles de producción deben adaptarse a una nueva realidad. Mediante un modelo que no tiene réplica en otros países en vías de desarrollo, Costa Rica está llevando a escuelas y colegios la enseñanza de la computación. Por lo menos 60 laboratorios con 20 computadoras cada uno funcionan en todo el país. Tenemos en este momento unos 60 laboratorios de 20 computadoras distribuidos a lo largo y ancho del país. Y hemos llegado básicamente a las zonas rurales y a zonas urbanas socioeconómicamente deprimidas. Esto hace que una gran cantidad de estos niños sean costarricenses que vayan a tener ya una actitud diferente frente a la tecnología y frente al desarrollo y frente a las formas de organización social que vienen. Costa Rica no puede ignorar la necesidad de modernizarse. Indudablemente nos satisface mucho que el analfabetismo en Costa Rica ande alrededor del 6%, pero no es esta simplemente la meta que tiene que señalarse Costa Rica. Tenemos que agradecerle mucho a los hombres que en el siglo pasado, hace más de 100 años, decidieron que aprendiéramos a leer y escribir todos los costarricenses. Pero hoy tenemos que plantearnos cosas totalmente diferentes si no queremos estancarnos. Y yo veo que la modernización del país exige, por ejemplo, que los niños y los muchachos entren en contacto con la nueva tecnología. La civilización está evolucionando rápidamente y el hombre tiene que enfrentarse a un mundo altamente tecnológico. Y eso hay que saber asimilarlo, saber usarlo, saber enfrentarse para ser un país verdaderamente desarrollado como quiere el presidente de la república. El 14% del estudiantado costarricense ya tiene acceso a la computación. En 1989, todos los cantones de Costa Rica contarán con computadoras al servicio de la educación. Un nuevo concepto del estudio y la formación profesional en el que la relación trabajo-productividad es igualmente trascendente. Ha llegado el momento en el que los estudiantes de Costa Rica produzcan riqueza como garantía de éxito en el futuro durante su formación. Yo creo que con esta política nosotros logramos que los muchachos se conviertan desde el colegio, inicien su carrera como productores, como pequeños productores, como pequeños empresarios. Y que por lo menos un porcentaje importante de los alumnos no salga a buscar un empleo, sino que salga a establecer una actividad que va a generar riqueza a Costa Rica. Uniforme único y bachillerato responden también al esquema de disciplina y producción, sino los cuales el desarrollo no es posible. Un problema que parece en algún sentido tan intrascendente como el del uniforme único, repercute también en el desarrollo nacional. Porque en el fondo, con el problema del uniforme único, lo que se ha reivindicado es un cierto principio de autoridad, es un cierto principio de orden, de disciplina. Y no es posible que este país se desarrolle sin un cierto grado de disciplina y de orden. ¿Qué ha significado el bachillerato establecido como una necesidad? Una transformación cualitativa. Porque los muchachos están estudiando más. Porque se acercan todos los días a decirme, nunca me había leído un libro, en estos días me he leído cinco. Porque hay un colegio donde me dicen que este año no ha habido incapacidades entre los profesores de quinto año. Porque la responsabilidad los ha hecho inclusive presentarse con algún mal menor a trabajar. Porque los padres me dicen, estamos contentos porque no reconocemos a nuestros hijos. Comprendiendo el papel de las universidades en la formación del conocimiento científico, el gobierno resolvió el antiguo problema de financiamiento que afectaba a los centros de estudios superiores. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta administración que ha resuelto un problema que veníamos arrastrando los universitarios desde hace tiempo. Ahora tienen la garantía de la estabilidad. Además, el acuerdo estimula a las universidades para que generen recursos. Y yo creo que esto es muy bueno. Así como yo he dicho que en los colegios técnicos debe darse la primera lección de productividad, yo creo que en las universidades y sobre todo para ciertas carreras, también debe darse la primera lección de productividad. En poco más de una década, Costa Rica deberá demostrar que los esfuerzos por lograr conocimientos y formación científica, producción de la más alta calidad, orden y disciplina para obtener una sociedad todavía mejor, no han sido en vano. Por algo somos una de las naciones más libres y democráticas del continente en capacidad de ser el primer país desarrollado de América Latina. ¡Gracias!